Mírame los ojos cuando digas mi nombre, 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 si no eres tu nombre. En Puerto Rico, el dueño del Súper Toquí, Miguel Pérez. Gracias Marcelo, y aquí tenemos un Boricua, enfrascado en una serie de controversia con su ex hermano, el berenquero. Pero hoy tiene que preocuparse por un grande de México, el Apolo. Amigos de los Súper Astros, que fue lo que pasó la semana pasada cuando Sammy Vega golpeó con el cuido a Miguel Pérez, hueso accidental o no, la controversia continúa. Y para comenzar el Súper Astros, tremendo choque, Miguel contra el Apolo del Té, wow, va a ser tremenda lucha, esto va a ser tremendo, Carlitos, hay que gozarlo, de verdad, como solamente ellos lo saben hacer. El dueño del Baricua, y aquí tienes a tu compadre, prepárate a aplaudir mucho, Hugo. Ese es mi compadre, no como gente hipócrita, como tú, y el Marcelo ese. Vamos a la acción, aquí los Súper Astros, a través de Univisión. El público está emocionado. Es la acción de los Súper Astros. Miguel ante un compromiso enorme. Si se distrae, piensa demasiado en el berenquero, en lo que puede ocurrir en las próximas semanas. Mi compadre el Apolo, lo va a madrugar y se va a llevar la victoria. Tampoco se puede poner a pensar en lo que sucedió con Xavi Mega, que lo golpeó con el Duyro. La verdad que yo lo vi como un accidente. Oh, seguro que sí. Accidente porque a quien le iba a pegar era el berenquero y le falló la trampa a Xavi y a Miguelito. Oye, Hugo, porque hablas así, no sería que el árbitro trató de evitar que el berenquero utilizara el arma. Sí, cuéntame una de Blancanieve y los siete enanitos ahora. Rápida la derribada de Miguel Pérez para Apolo Dantes. Y le repite la voz y se me da tocando al brazo. Está luciendo muy bien y que hay que decirlo. Y el público sabe que cuando Hugo Sabinovich dice algo, dice la verdad. El árbitro de Eduardo González, Miguel Pérez al ataque. Trata de asustarlo, cruza Apolo Dantes. Y regresa con tacleada el Boricua. Otro costado por encima del rival. De lado a lado, Miguel Pérez frena. Trata de golpear. Aplicando castigo al brazo de Apolo Dantes. Cuidado Apolo, Miguel es peligroso. Un torniquete, intento de palanca. Se lo quita de encima Apolo Dantes, lo azota. Intento de derribada. Lo bloquea bien Miguel Pérez, castigo al brazo de Apolo Dantes. Lo tiene. De un insta para ir a tocar espaldas. Uno, dos y por poquito. Ataca Apolo, derribada de hombro. Buen seguimiento. La táctica ofensiva muy buena de Miguelito. Estamos aquí en Carolina del Norte, en la ciudad de Charlotte. Para llevarte la acción de los Super Astros. Y qué buena acogida tienen los Super Astros. Y todos los super atletas hispanos que participan en este programa falla. Miguel Pérez luego del azotón. Apolo Dantes, un lazo al cuello. Ahora le toca al dueño del espacio. Vamos Apolo, que tú puedes. Qué mono en el pecho de Miguel Pérez, con la mano abierta. Me gustó ese estilo. Qué rudo, qué señor del ring. Se va a refugiar allá en la esquina Miguel Pérez. Y le castigan la cara contra el protector. Siguen los golpes lloviéndole encima al puertorriqueño. Tremendo rudo enfrentándose a un gran estilista. Y el público, ¿por qué no buchean a Apolo? Azota Miguel Pérez y mira Apolo Dantes con la suerte al cuello enorme. ¡Sómate, papá, que te dolió! Y contra la esquina. El que pasa ahí, utilizando la cuerda intermedia Apolo Dantes. El árbitro inicia la cuenta muy bien. El árbitro, el gano González, es un vendido. Está a favor de los técnicos siempre. Cuando un árbitro está haciendo su labor, siempre está vendido para Hugo. Ahí está. El contralona Miguel Pérez tendido en el centro del ring, buscando distancia. Y con el deseo de proyectarse, es el alto. Mata la voladora inmensa. Bien colocada por parte de Apolo Dantes. Ese es el dueño del espacio. Lo tiene el cubre. Uno, dos, a tiempo se sacude Miguel Pérez. Tú ves, te lo estoy diciendo. Tienes que contar legalmente. No son tres horas, árbitro. Son tres segundos. Azota a Miguel Pérez. Regresa de las cuerdas con tremenda patada. Leyó las intenciones de Apolo Dantes. Lazo al cuello y derriba a la seca. Y otro más. Vuelve y toma. ¡Atóndenos! Con el puño cerrado. Seco el golpe de Miguel Pérez. En la cabeza de Apolo Dantes. Lo azota contra la esquina. Y le cae encima tremenda patada voladora. No me gusta esto. Miguel ha recobrado el control del combate. El peligro al Apolo. Y llevando la iniciativa. En agresividad. Miguel Pérez azotó catapulta. Pulsieron a volar a Apolo Dantes. Vamos Apolo. Tú puedes contraerrestarlo. Y ahí no fue en su cohete. Sino cortesía de las aerolíneas Pérez. Golpe prohibido. Ese es con el puño cerrado. Esto sí es prohibido. ¿Qué viene a hacer este tipo aquí? A decir al árbitro que está cumpliendo las reglas, Miguel. El merenguero con Guiro en mano. Hay peligro aquí para Miguel Pérez. Se equivocó. Alborigua. Se apartó del camino Apolo Dantes. Vamos Apolo. Cuidado con el merenguero. Distrae al árbitro ahí. Apolo con el Guiro en la mano. ¿Y qué hace Sabio? Sabio distrae. Apolo atrás. Miguel Pérez, uno, dos. Y cúchiga la victoria. Miguel Pérez. No lo puedo creer. Lo que ha hecho Sabio. Le costó la lucha a la Apolo. Qué bien. Se percató lo que está pasando Sabio Vega. Y la victoria pertenece al borigua. A Miguel Pérez. Qué metiche ese Sabio. Eso es ilegal. No, no, no. Bueno, ya espero que hayan quedado clarificadas las cosas entre Miguel Pérez y Sabio Vega. Yo lo que sé es que son unos pillos. Claro, aquí están los pillos de verdad preguntándose qué fue lo que pasó. No, no me gusta esto. Y aquí viene María. Bueno, Miguel. Wow, Miguel, felicidades que nace esta gran lucha contra el Rudo Apolo Dantes. Y bueno, ¿cómo te sientes, porque Sabio entró aquí a mí y te ayudó a ganar esta lucha? No, me siento confundido. No sé ni cómo explicarlo. Primero siento que me traiciona y ahora tengo la duda. Mira y me ayuda ahora. No sé ni qué voy a decir. No sé ni qué pensar. Ay, 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 amigos. ¿Qué va a pasar aquí con Sabio Vega y Miguel Pérez? Esto yo no lo sé, pero lo que sí sé es que lo verán aquí en los Super Astros.